Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un videíto nuevo. Vamos a una nueva búsqueda. Como siempre, recordarte, si todavía no te has suscrito, suscríbete, activa esta campanita para que te llegue la notificación de mi próximo video. No se les olvide dejarme esa manita arriba y vámonos. Ok, vamos a ver qué nos espera el día de hoy. ¿Qué hay por aquí? Oh no, me llamo. Lo mismo de anoche, traigo. Oh no, que aquí hay cosas, viejo. Espérame. La voy a bajar y ahí abajo la vamos a escoger. Ok. Oh no, ya se rompió, viejo. Oh oh, es que está bien sensible. Mira nomás. En la caja lo voy a echar aquí, mira, está más accesible, porque la bolsa ya se rompió, viejo. Mira lo que hay aquí, viejo. Mira. Mira nomás, viejo. Es una, no, no, esta sí es, viejo. Esta sí es bien abierta. Yo creo que es como estilo chalequito. Mira. Aquí voy a echar las cosas ahí rapidito. Mira este, este muñeco sí es caro. Es bien caro ese muñequito. Esto pesa. Sí me voy a meter, pero voy a sacar esto de aquí. Este, no, este ya no lo tiene. Oh, viejo, es que aquí hay energía, por eso pesa. Aquí hay un montón de energía, viejo, pero por eso es que pesa. Mira, está Red Bull. Y estas, y no hombre, si se vencen, uno, cuatro del veintiuno, ya están vencidas, ¿verdad? Ay. Son de dieta. Sí, porque son. Ah, no hombre, no porque son buenas. Tan buenas que son las energías esas. Unos cargadores nomás hay, viejo, entonces. Uy, qué lindo, miren, no vas. Estos cargadores, la mayoría de veces están doblados, pero ahora me los voy a llevar para chequearlos allá. Me los voy a llevar y allá los voy a chequear. Sí, esas energías eran las que pesaban. Aquí hay otra paletita, trae todavía. Ajá. Ah, aquí hay otro cargador. Oh, no, este ya está doblado. Bien se ve ahí que ya está doblado. Aquí hay otra paletita. Aquí hay muchas paletitas, viejo. Oh, esto ya no. Ya está quebrada la parte de atrás. Ok, sí, esas energías ya están. Mira esto. Creo que son para, mira, para los ojos. Ay, qué lástima. Solo se me llega el olor a esas energías, pero... ¿Dónde está una bocina? No la veo. ¿Esto? No, es la cosa esta que acabo de tirar. Mira. Está hasta mojosa de ahí, ve. Sí, estas son energías, por eso es que pesaba, viejo. Pero están estas paletitas, estas se pueden arreglar. Ahí abajo está lo mismo que chequeé ayer, viejo. Sí. Exactamente lo mismo. Sólo estas bolsas han tirado encima. Ok, amigos. Vámonos. No se les olvide dejarme ese mega like. Es que no me quiere volar. Hacémonos por aquí, amigos. Uy, alguien ha venido a tirar su bolsa de casa. Hay otro bocina. Sí. Estas son bolsas de una casa, viejo. No voy a meter siempre. ¿Ah? Estas me lloran, no. Ya está. Alguien las ha venido a tirar. Está pesa. Creo que tiene algo. ¿Y qué hay? ¡Ay, se cayó! No, este ya está abierto. Mira esta taza, viejo. Mira qué linda. Mira nomás. ¡Guau! ¿Cómo llaman esas? Las bolondrinas. Mira esto, viejo. Están quebrados. ¿Qué es esto? Cinnamon dice. Ok, vámonos. Voy a meter aquí. ¿De dónde habrán? Venía a tirar las bolsas ahora. Ok. No, no hay nada. Lo de abajo es lo que chequeé ayer, viejo. Aquí hay más dinero. Mira, andamos encontrando dinero ahora. Viejo, no más, mira no más. Allá nos encontramos 30. Y aquí, miren. ¡Guau! ¿Cómo ves, viejo? Pero hay dinero sucio. ¿Por qué? ¿Por qué está en la basura? Yo lo lavo, viejo. No te preocupes. No, sombra, mamá. Dios, este. Andamos encontrando dinero en la basura. Mira. Ya voy llenando mi paquet. Hay más, creo. No, creo que sí. Sí, viejo, quiere dinero. No le hace. Si ellos no lo quieren, yo sí lo quiero. Mira, ahí está, ve. Encontramos dinero en la basura. Ya ven, amigos. Sale dinero en la basura también. Ok. Bueno, miren. Espérate. Este siento que pesa. ¿Ten esto, viejo? Este siento que pesa. No sé si tiene. No. Son aguas. Un spray. ¿Otra spray? Tienes suerte, viejo. Ok, nos vemos en el siguiente. Vámonos. Ok, amigos. Vamos a chequear aquí de volada. Míralos rápido. Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Mira, no, no, no. Mira, no las cortaron ahora. Gracias a Dios, miren. Gracias a Dios, miren. Mira, qué lindo. Aquí hay muchas cosas. Mira. Mira, no, no, no. No, 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 no. Mira, boxe. Baterías. ¿Cómo se han acabado las baterías? Bajo, viejo. Aquí te tengo tu repuesto. Por si andas un poco descargado. Mira, qué lindo. Ay, qué lindo. Mira, no más. Aquí hay muchas cosas, gracias a Dios. Mira. Vamos a agarrar de volada. Aquí hay más baterías. Miren, amigos. Ay, qué precioso. Mira, viejo, lo que hay aquí. Ay, se salió de la bolsa. Mira, qué lindo. Mira, más cortinas. Qué bendición, gracias a Dios. Aquí hay otro, mira. Mira, qué lindo. Todos estos cuadritos. Mira. Ay, qué lindo. Aquí hay un champú con la crema. Ay, está no tiene nada. Una tazita para una vela. Aquí hay otra tazita para otra vela. Mira esto, viejo. Mis cuadros. Estos están bien quebrados. Los cuadros están bien bonitos. Aquí hay otro champú. Aquí hay un montón de champú, ve. Dijo, vas a llevar esta bolsa para allá, yo creo. Mira esto. Qué tiene. Una paja de cuchillo. Llévate esto, viejo. Llévate. Vamos a buscar así una persona. Rapidito. Y si no, yo creo que ahí era todo. No está escondida. Ok, sí, viejo. Ahí era todo. Ok. O aquí hay algo más. Oh, este es un pantalón, pero... Dinero tiene. Vamos a sacarle el dinerito que tiene. Mira, viejo. 30 centavos. O 20 y algo, creo. Ya salió para la charamusa. Ok, viejo. Este carrito ya está... Mira, este no es nuevo. Está todo instalado. Está instalado. Ok. Vamos. ¿El qué? ¿Esto? Para la bolsa. ¿Esta bolsa? Ah, esto es como para una vela, creo. Mira. Sí. Ok. Vámonos, viejo. Esto está bueno, gracias a Dios. Vámonos. Mira. Ok, amigos. Nos vemos en el siguiente. Ya le di vuelta a todo eso. Sí. Ok. Vámonos, vámonos. Ok, amigos. Chequeémosle por aquí. Creo que sí van a haber cositas. Mira. No sé si esto lo tiene o qué. Está sellado. ¿Tienes? Pórtale aquí. Vamos a sacarle los que están quebrados. De una sola vez. Creo que todo está. Oh, no. Uno tiene quebrada más. Vamos a echarle de una sola vez a la bolsa. Mira esa lamparita. Esta no, es como un reloj. Vamos a sacar esta cosita. ¿Qué es esto? Creo que es una vela Vamos a poner ahí Mira esto ¿Por qué? Mira este bol Está estillado, mira Los dos están estillados Un poquito, ¿verdad? Pero los vamos a llevar ¿Para poner las plantas? Oh, es cierto, para poner plantas Mira este, este si no está quebrado Está bien Mira aquí creo que está otra velita Y así me lo voy a llevar Allá lo voy a limpiar Aquí está esto Está medio estillada pero me la llevo para la vela Para la vela me la llevo Déjame, quédate Mira esto Oh, mira nomás Está bonito, mira Es algo así, ¿verdad? Mira esto, viejo Mira Mira esto para poner pastel Está bonito, mira Aquí está otra velita Cuidado Mira este vasito Ok, vámonos Es que mole por aquí A ver cómo nos va ahora Oh, wow Mira lo que hay aquí Vamos a llevarnos esos moldes Ya nomás De entradita, miren lo que nos anda Mira, si queda cosita Ok, vamos a echar todos estos moldes Híjole, mira lo más Si queda cosita Oh, no Mira Oh, my God Otro cuadro Ya no tiene video Pero así lo llevamos Ay, qué lindo Ay, qué lindo Oh, my God Más bebés Ahorita, viejo Mira, qué lindo Yeah Qué bonita cosa, viejo Mira Este ya lo tiene Oh, my God Mira nomás Esto me corta el eje Hilo Aquí lo llevamos Mira Ay, qué lindo Mira Aquí hay un montón de cositas, viejo Aquí está la fortuna Mira Mira Voy a llevar todos los moldes Ay, qué lindo Allá los escogimos Mira Mira esto Para hacer manualidades Oh, no Oh, no Si eso es toda la bolsa Nos la vamos a llevar Aquí yo creo Mira Sí, viejo Allá la escogimos Más Ya me han dicho Que saque bolsa Si me hayan aquí adentro Pero sin basura Allá afuera Mira Mira, qué lindo Es que aquí Aquella vez me emocioné Aquella vez me encontré ¿Qué hay aquí? Oh, no Mira Mira Aquí vamos a hallar Todo para las manualidades Esto Mira No sé Quizás para hacer galletas Genio De veras Que dice La Ah, sabe Que será Allá le chequeamos Todo Mira esto Yo creo que Estas son Sí, todos son Para hacer galletas Yo creo Allá la vemos Mira esto Esto está emocionante Esto es súper emocionante Mira esto Oh, esto ya está quebrado Solo la Sí, solo la pinturita Y el pincel Le voy a sacar Aquí está A ver Ok, amigos Esto está bueno Muy bien Estos todos los cuadros Ya están bien quebrados Ok Vámonos 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 Siguiente Ok, amigos Les quiero mostrar La cosita que recolectamos Sí, pueden ver Recogimos bastantes cositas Gracias a Dios Nos fue bien Esta búsqueda Para empezar Les quiero mostrar Esta Es una jacket Como para niños Está bien bonita Luego aquí Está como Una blusita O no sé Como le llamen A ustedes Pero es abierta Toda esta Sí, miren Pero está bien bonita También encontramos Varios cargadores Otra faja Si pueden observar Ahí hay una faja Todas esas paletitas Está esta tacita Miren Está bien bonita Un poquito Estilladita Está de allí Y creo que de aquí También Pero pues no es mucho Yo pienso que para una plantita Estaría bien bonita Está este muñequito Luego unos audífonos Por aquí Y luego todos estos cuadritos Miren bien bonitos Creo que uno nomás Está como medio Este nomás Está como medio Rotito de aquí Pero de allí Están bonitos Miren además Miren que chulada Miren que lindo Esos Están bien chulos Ser el juego De cuatro Creo que los tiraron Por estos Que se rompió Este Luego aquí está Esta lindura De loción Miren que belleza Esa huele Bien rico Creo que la tiraron Pues porque se les dañó El empaque Pero pues La recogimos Esa valía 17 dólares 16.99 Pues ahí está Aquí está Este set Miren que dice Que trae tres piezas Es de esta medida Yo pienso Que si las trae Las tres piezas Porque solo son dos Fundas Y las sábanas Y ahí vienen Las tres piezas Así que viene completo Vienen esos dos paquetes De boxer Luego por aquí Están todos Estos calzoncitos Miren son chiquitos Este nomás Me le cayó Un poquito de champú Porque como Los metí allí Pero los demás No están Completamente Bueno Miren aquí están Gracias a Dios No rompieron nada Miren venían Todos estos brasieres Son chiquititos Miren que bonito Son size A ver si le encuentro Los size No sé qué medidas son O son 30A Son bien chiquititos Miren que lindos Y creo que eso Hace el juego Con estos Miren Aquí están Cabal que hace juego Este verdecito Con el brasier verdecito Si están completos Miren los tiraron así Aquí está Otro paquete De boxer Miren valía 7.99 Trae 6 Está completito Y miren esta belleza Miren que lindo Ay este sí está Bien bonito Y este no está Completamente Nada de dañado Amigo Vaya 10 dólares Este no está Para nada De quebrado Miren Que lindo Deberamente Que esto es increíble Miren Que belleza Luego están Esos lentes Por aquí hay más calcetines Vienen estos 1, 2, 3, 4 Como 6 pares De calcetines Por aquí están Estos 3 Que son para el cuerpo Que son para hombre Dice aquí Miren Y este son 3 en 1 Para el cuerpo Este de aquí Si es un shampoo Y acondicionador Y este que es de coco Miren que belleza Ahí está Por aquí Si pueden observar Miren Que linduras De cuadros Estos venían En la bolsa Donde venían Los moldecitos Aquellos Como la sacamos Completa Pues aquí vine A sacarlos Miren Que belleza De cuadritos Miren que lindos Valían 20 dólares Antes 25 Luego 20 dólares Pero estos No están dañados No sé Por qué los tirarían Miren este otro Este es de los mismos Igual no está dañado Para nada Si pueden observar Aquí pues no está dañado Y luego este Miren que lindura Miren que lindo Este para poner La fotito del recuerdo Luego está este otro Que este si no trae El vidrio O no sé Cómo se le pueda poner Aquí Pero nomás está El plomarco Pero de todas formas Está bien bonito Este otro También no trae el vidrio Pero de todas formas Lo trajimos Y este también Miren Está lindo Tampoco está dañado Y valía 20 dólares Cada cuadrito De esto vale 20 dólares Luego aquí Está este set Miren Este viene completito Este se salió De la bolsa Ya pero pues Ya lo volví a meter Este valía 35 dólares Miren Es un kit Y es de la tela Bien suavecita Esta es una belleza Miren Qué lindo Esta es una lamparita Que nomás necesita Como una batería Pero la licecita La tiene ahí En la junta Miren Está bien bonito Y la caja Que vieron Que sacamos Amigos Esta es una hermosura Miren La caja Completa De cuchillos Amigos Vienen 4 cuchillos De estos Miren Qué bonito Aquí están Nosotros Miren Quién podrá Creer que esto Está en la basura Amigos La verdad Que yo me quedo Impresionada Al sacar Estas cosas Esta es una cajita Con un jabón Y un molde Ahí trae el jabón Como para derretirlo Y hacer los jabones Así Miren Hacer las 3 figuritas Así como las ven allí Aquí trae su moldecito Para hacerla Miren Miren Qué lindo Y así que Está aquí Completito Vienen estas 2 cajitas Para hacer las figuritas Para los cupcakes También venía Este jueguito Que yo no sé Si le hace falta algo Porque solamente le veo Lo que son los 4 de estos Pero pues Ahí está Vienen bastantes baterías Luego están Estas linduras De sanalitas Miren Qué lindas No me ve que viene Una de un color Y otra de otra Pero pues yo creo Que así venían También está Esta cosita Miren Que es como Para colgar algo Vamos a ver Qué ponemos ahí Porque traía Como una bola O algo Traía ahí Pero estaba quebrado Esto por aquí Ya se les zafó Lo que es la cuerdita Pero pues De todas formas La trajimos Traímos estas pinturitas También Venía esta cortina Esta aguja Esto para manualidades Miren completito Miren cuánto valía De ese 15 dólares Y luego vienen Estos 3 botes Que en realidad Yo no sé Qué son amigos Yo no sé Qué son Porque pues No trae aquí Nada Y viene sellado No lo quiero abrir Pero sí No sé Si es cemento Lo que venga Allá adentro O pues no sé Amigos También aquí Vienen todos Estos muñequitos Miren Qué lindos Vienen de varios Este viene como cabeza Bajo Este trae su PP Ahí en la boca Miren Este Tiene como una toalla Yo creo Bueno Vienen de varios Amigos Bien bonitos Y están todas Estas cosas Miren Todas estas cosas Son para manualidades También Como les digo Todo esto Que encontramos Ahí Luego están Los lápices Aquí también Y pues más Hilo Por aquí Hay tape Y estas cosas Y estas cosas Que sacamos De donde saqué Las almohadas La vez pasada Miren Qué lindo Miren Qué bonito No sé para qué Se puede ocupar Esa cosita Pero pues está Bien bonita Y todas esas velas Que las puse En las tazas rotas Que siempre recojo También Ya las tengo ahí Están esos dos vasos Ese otro Y una copa Por allá Y luego Aquí están Todos los moldes Miren Aquí hay De todas Clases De figuras Hay de De estrellas De números Y pues hay Varios ahí También traje esto Miren Pienso que se vería Bonita una vela Ahí Como para decoración Y este set De vasos Que solamente Trae tres Eran cuatro Pero pues ya se quebró Uno Si pueden Probar aquí Hay tres Y están bien bonitos Miren Ok Gracias por haber llegado Hasta el final del video No olviden suscribirse Si todavía no lo han hecho Recuerden que aquí al ladito Están unas letritas rojas Donde dicen suscribirse Recuerden activar esa campanita Para que les llegue La notificación De mi próximo video También les agradezco Muchísimo Por todo ese maravilloso Apoyo que me dan Gracias por esos bellos comentarios Gracias por ese mega like Por compartir mis videos Y nos vemos Hasta el próximo video Bye